¿Listos para lo que venga? ¡Vamos! Con el 8% del voto popular y por ende 8 puntos, sumado a los 23 puntos del jurado, el cuarto lugar de esta semana en Buscando mi Ritmo es para... ¡Sally y Avenida Cero! No creo que es justo que nos haya pasado a nosotros que hemos estado dos veces en segundo lugar y terminar de último. Pero, muy felices de estar en el cuarto lugar porque demuestra que Avenida Cero tiene una consistencia muy buena que es muy importante para triunfar en la música. Gracias. Constante. Tercer lugar esta semana con 19 puntos de sus fans, junto a 24 puntos del jurado, Ellie y los Hollywood obtuvieron un total de 43 puntos. En primera queremos agradecer a toda esa gente que apoyó a Ellie y a los Hollywood, muchísimas gracias. Bueno, me quedé en el tercer lugar y no me gusta pa' na'. Así que, Lino, José Guillermo, de pie. ¡Vamos, José! ¡Vamos, papá! Uno de ustedes es el ganador de esta semana y obviamente el otro es el segundo lugar. Ok. El público votó y el jurado también. Con 48% de los votos del público, el ganador de esta semana es José Guillermo Cortines. ¡Iba Chaco! ¡Felicitaciones! Conseguiste el total de 68 puntos, José Guillermo. Bueno, yo me siento muy contento, por supuesto, por haber tenido el apoyo del público, que, como dije anteriormente, es un apoyo incondicional. ¡Felicitaciones! 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 El segundo lugar es de ustedes, chicos, con un total de 50 puntos, 25 del público y 25 del jurado. ¡Bravo! Obviamente nos hubiera gustado quedar en el primer lugar, creo, pero yo creo que haber sacado la puntuación más alta con los jueces y con la ley, para nosotros como banda en Cien Buscando Mi Ritmo, eso ya fue nuestro logro más grande. Así que, gracias. Gracias.